¿Qué tal cracks? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Juan Diego Jones y en el video del día de hoy les voy a contar todo lo que necesitan saber acerca de la nueva actualización de Filmora 12. Quiero decirles que estoy gratamente sorprendido con estas nuevas actualizaciones y hoy les voy a contar todo acerca de ellas para que ustedes puedan sacarle el máximo provecho a este programa. Salió hace tan solo unos días y si ustedes todavía no lo tienen, les dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción para que vayan a descargarlo ya mismo y puedan seguir este tutorial y estos consejos conmigo. Así que comencemos. Vale muchachos, antes de comenzar con estas actualizaciones, quiero decirles que si ustedes todavía no saben utilizar este programa, les dejaré aquí un video con el curso completo para que ustedes puedan aprender a manejar este programa de 0 a 100. Pero si ya lo vieron y ya saben cómo manejarlo, pues ahora sí, comencemos. La primera actualización de la cual les quiero hablar es un conjunto de varias que me parecen demasiado interesantes y quiero compartir con ustedes. La primera es que de ahora en adelante vamos a poder subir nuestros proyectos a la nube y aquí de esta manera simplemente vamos a subir los proyectos que vayamos realizando y otras personas u otros editores los van a poder manejar y los van a poder editar desde otro computador. Lo único que tienen que hacer es arrastrar su proyecto acá. Ojo con esto, no tienen mucho espacio, pero si ustedes quieren adquirir mucho más espacio, lo van a poder hacer utilizando acá la opción de actualizar, donde van a poder adquirir algún plan donde tengan mucho más espacio y puedan sacarle el máximo provecho a esta herramienta. La siguiente actualización de la cual les quiero hablar es de la edición de espacios de trabajo y esto se agradece demasiado ya que en anteriores versiones de Filmora simplemente teníamos la predeterminada y ya. Yo al venir de otro tipo de programas como por ejemplo Premiere Pro o Final Cut agradezco que podamos tener diferentes opciones de espacio de trabajo para de esta manera tener un mejor flujo de trabajo. Dándole clic aquí vamos a encontrar todas estas opciones de espacios de trabajo y ustedes van a poder escoger la que a ustedes más les guste, con la que se sientan más cómodos. Una que quiero rescatar y resaltar bastante es esta de doble ya que yo edito en dos monitores al mismo tiempo y creo que esta es perfecta ya que en una puedo tener la línea de tiempo y en otra puedo tener la previsualización del video, lo cual me parece bastante útil al momento de tener una edición más fluida. En esta nueva actualización también vamos a tener atajos de teclado y esto es algo que también se agradece ya que vamos a poder editar con comandos similares a los de por ejemplo Adobe Premiere Pro o Final Cut. Dos de los programas más populares en este ámbito de edición de video ya más profesional y ahora como se están dando cuenta todas estas prestaciones las vamos a encontrar también en Filmora 12, lo cual lo está convirtiendo en un programa que también ya está dando resultados profesionales, no solo es algo básico y amateur sino que también ya se van a dar cuenta que vamos a poder contar con espacios de trabajo como estos y también vamos a poder modificar nuestros atajos de teclado dándonos así una edición mucho más fluida dependiendo de lo que nosotros hagamos. Hay algo que me gustaba hacer mucho en Premiere y era recortar utilizando algún atajo de teclado en el cual ya simplemente con un botón hiciera recortes de línea de tiempo y ahora en Filmora lo vamos a poder hacer de la misma manera lo cual nos va a facilitar demasiado el trabajo. Como se dan cuenta aquí sale una opción donde está pues las opciones normales, archivo, editar, herramientas, ver y ustedes pueden utilizar todos estos atajos, editarlos y ponerlos como a ustedes más les guste. Aunque ya en anteriores versiones de Filmora teníamos esta opción de fotograma clave no es como ahora y ahora ya es mucho más profesional y vamos a poder editar nuestros fotogramas clave generando animaciones y vamos a poderlo utilizar en diferentes tipos de cosas como por ejemplo vamos a poder agrandar o hacer más pequeño un video dependiendo de lo que nosotros queramos simplemente vamos a editarlo muy fácilmente. Como se dan cuenta y gracias a los fotogramas clave vamos a poder generar este tipo de animaciones simplemente vamos a colocarle el botón de fotograma clave en la opción que nosotros queramos en esta ocasión es transformar y ahora voy a hacer que se vea mucho más grande entonces simplemente lo muevo y ya automáticamente se ha generado una animación que vamos a ver en estos momentos. Ahora les voy a mostrar cómo podemos utilizar esta misma técnica para hacer fundidos de color, cambios de color o llevarlo a blanco y negro. Vamos a darle clic aquí al fotograma clave donde queremos que comience y ahora donde queremos que termine simplemente vamos a desaturarlo quitándole toda la intensidad y ahora vamos a ver qué pasó. Y como se dieron cuenta se fue completamente al blanco y negro. Como les digo esta opción la vamos a poder utilizar en todas las opciones del programa y le vamos a poder sacar mucha utilidad dependiendo de la animación o del tipo de contenido que ustedes quieran hacer al momento de editar su video. Vamos a contar también con la nueva opción de máscaras y esto sirve para seleccionar cualquier elemento que nosotros queramos del video para retirarlo o para añadirlo o dependiendo de la situación en la que lo estemos usando. Yo lo utilizo bastante para retirar algún elemento que no me gustaría que saliera en el video o para hacer algún tipo de edición específica que quiera lograr. Bueno no hablemos tanto y vamos a la acción. Simplemente vamos a seleccionar este puntero y vamos a empezar a seleccionar. Simplemente vamos pasando por el objeto que queremos destacar. Y eso es todo. Como se dan cuenta automáticamente la selección aísla a nuestro sujeto del fondo y ya lo tenemos aparte. De esta manera lo podríamos llevar a otro fondo y esta opción también la vamos a poder utilizar no solo en videos sino con fotografías. También nos sale la opción de hacer un corazón, estrella, pero bueno. Estas sí se las dejo a ustedes. Yo la que personalmente más utilizo es cuando hago una selección propia seleccionando lo que yo quisiera quitar o añadir. Una de las mejores actualizaciones que tenemos ahorita es la de recorte inteligente que va a ser exactamente lo mismo de la máscara pero lo va a hacer automáticamente y quiero que vean ustedes el resultado. Simplemente vamos a dirigirnos acá donde dice recorte inteligente. Y ahora le vamos a decir iniciar recorte inteligente. Lo que vamos a hacer en esta opción es seleccionar el objeto que nosotros queramos destacar. Así que aquí también tenemos la opción de cambiarle el tamaño, el grosor del borde, todo este tipo de cositas que nos ayudan a tener una mejor selección. Entonces lo voy a dejar de esta manera y voy a pasar todo el borde de nuestra foquita que miren que automáticamente sin pasarla ya la está reconociendo pero la podemos pulir y hacer que quede lo mejor posible. Perfecto, ahora ya ha retirado completamente el fondo y solo dejo nuestra imagen seleccionada. Le vamos a dar ok y ahora este video lo podemos poner donde nosotros queramos y vamos a tener efectos como este. Y con esto señoras y señores quiero decirles que este programa ya va mejorando mucho y vamos a poder hacer cosas loquísimas que nos van a dar excelentes resultados. Además de todas estas actualizaciones también vamos a contar con un aumento muy considerable del contenido que tendremos sin copyright para que nosotros podamos utilizar y por supuesto no vaya a saltarnos el copyright al momento de subir nuestros videos a redes sociales. Vamos a contar con mucha música nueva, muchísimos efectos de sonido nuevos bastante interesantes así que también me parece que es una gran opción ya que teníamos hace muchos años estos mismos efectos de sonido que ya yo personalmente había dejado de utilizarlos pero bueno aquí hay muchísimos nuevos así que toca explorar y ver qué cosas nuevas salen aquí. De igual manera vamos a encontrarnos nuevos títulos, nuevas transiciones, nuevos efectos así que muchachos esta galería de contenido de Filmstock, de contenido sin copyright está creciendo cada vez más y de esta manera vamos a hacer que nuestro contenido se vea mucho más completo, más profesional y mucho mejor. Bueno muchachos eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna pregunta o duda ya saben que me la dejan aquí abajo en la cajita de comentarios y no olviden pasarse al tutorial de Filmora donde les enseño a manejarlo de 0 a 100 si es que todavía no manejan este programa. Ya saben que el link de descarga del programa está aquí abajo en la cajita de descripción y no siendo más nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto cracks, chao.